Adiós mariquita linda Adiós chaparrita chusla Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre te pare Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma enristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tus destines Sin piedad anerimo para siempre mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postrer Adiós Adiós